¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet & Clank Y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Sin mal no recuerdo, al final del episodio me dijeron que tenía que conseguir algo así como... Tipo disfraz, algo para infiltrarme, ¿no? Estaban diciendo que tenía que conseguir algo para infiltrarme ¿A qué planeta deberíamos ir? Dice que el planeta Pockitaru es muy lindo Tenemos que venir aquí porque dice, llega el cuartel general de Gadgetron Se supone que allí, dijo Ratchet, que podríamos conseguir unos disfraces Que los vamos a ocupar para la siguiente misión Que es el segundo golpe para destruir el planetizador Que en la misión anterior, pues falló No fue culpa mía, no fue culpa de nadie, sino de un vil traidor Que si quieres saber quién fue, ya sabes quién fue Para vencer al presidente Trek, el dúo necesitaba algo que solo se podría encontrar en Calibo Un holo disfraz Gadgetron Un holo disfraz Gadgetron No sé a qué se refiere con eso de... O lo disfraz Pero podría ser bueno y útil, ¿no? En algún momento podría servirme Bastante Por lo mientras, vean, llevo 29 mil gitones Estoy a punto de llegar a los 30 mil Están atacando Ya llegaron las autoridades Aquí estoy Aquí estoy Ya llegó por quien lloraban Mira, mira, mira Muere, muere, muere Muérete, hombre Muéranse todos Yo nada más esquivando baladas Y mira, uy Uy, uy Uy, que me da Uy, que me da Y se cayó al hoyo Baboso este Baboso este Eso le pasa por andarse metiendo con Ratchet Voy a utilizar más al señor Surcon Para subirlo de nivel Y a ver si sí me aparecen Más de uno Yo la verdad quiero que me aparezca más de uno Así que Voy a utilizarlo Más Más seguido Subirlo de nivel Adiós Adiós Bien Uy, uy Estos están lanzando granadas Al tiro, al tiro Vamos a sacar otro señor Surcon Para que me ayude A despejar la zona de aquel lado Y yo también puedo con lo de las granadas ¿Eh? No crean que son los únicos Que yo también puedo Vean, vean, vean Uy, que explosión Que explosión Y con lo que me gusta ver Explotar las cosas No, hombre Están viendo que la perra es floja Y le ponen tapete Pues no Eso no se hace Eso no se hace ¿Qué? ¿Abrí la puerta? Nada más me disparé aquí Se abrió No sabía que también así se abría ¿Te refieres a una de esas cosas con propulsor? Wow No cuentes demasiado Shir Una de esas cosas con propulsor O sea, una mochila cohete ¿No? ¿Es a lo que se refiere? ¿A una mochila cohete? Si se refiere a eso Sí lo tengo Según yo Esto está bloqueado No sé por qué Pero Creo que ya junté suficiente dinero Como para comprar Ay, ¿por qué? Cuando compro un arma Me sacan otra No puede ser Esta se ve buena, eh Dice Este rayo puede transformar A los enemigos En inofensivas criaturas Lanudas Y herbívoras A ver O sea, nada más los transforma Pero No A ver, voy a comprar esta Hoja zumbadora A ver qué tal A ver qué tal sale ¿No? Cargarse a los municiones Bien Las hojas zumbadoras Son mis favoritas Vamos a ver qué tal Sirven ¿Cuánta munición tengo? 50 Bueno, me gustan las armas Que tienen mucha munición Eso sí me agrada Para que vayan Vamos a estrenarla En cuanto un enemigo Asome la queta La vamos a estrenar El arma Ahorita por lo pronto Hay que aguantar Hay que ser pacientes Para no desperdiciar Munición ¿No? Míralo Pues No creas que hace mucho Que digamos No me gustó mucho Olvídenlo Me retracto de esto Guard Guante de perdición ¿Este qué hace? No me acuerdo de este Pero A ver Guante de perdición ¿Qué? No hace nada Ah, ya me acordé Este es el que lanza robotitos Ah, esos robotitos Que chocan con alguien Y explotan Y ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Fue sin querer eso de subirme ¿Eh? Así Así Híjole 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 Ya valió borro todo esto ¿Qué? ¿Pero qué? No me dejaron saltar Ya choqué con una sola cosa Y se Quedó tarado el mono Y ya no hizo nada A ver Los que hicieron este juego No sé qué tenían en la cabeza Pero si te ponen varios obstáculos La idea es que Que puedas esquivarlo Todos ¿No? Que choques con uno Y ya te sentenciaron a muerte El mono no responde Para nada Por chocar con un solo obstáculo Ya no brinca Ya no pega Ya no hace nada Carugue A ver Vamos así Así Eso estuvo cerca Eso estuvo más cerca Todavía Y me voy de este lado Bien Creo que estoy bien Creo que Uy Creo que Uy No puede ser posible De verdad De verdad De una sola atropellada Me estoy muriendo A ver Va la tercera Y la tercera Siempre es la vencida Siempre es la vencida Nunca habían salido Esos trenesitos No sé por qué Ahora los pusieron Y me sacan de onda Estoy acostumbrado A que salgan de eso Pero bueno Creo que ya sé Creo que ya sé Me van a spamear con trenes Y yo lo que tengo que hacer Es anticiparme a ellos Ya Anticiparse Antichipei Antichipei Vamos Vamos Luego a la izquierda No puede ser Ah Los puedes brincar también Ay De haber sabido De haber sabido Milombax De haberlo sabido Desde un principio Ya valió gorro Ya valió gorro No, no es cierto No, no es cierto Pensé que ya había valido gorro Pero no es cierto Ratchet Responde ¿Cómo va todo por allá? Más o menos ¿Conseguiste Lolo disfraz? Aún no Pero estamos trabajando en eso Solo tenía que ocuparme De algunas cositas primero Entendido Buena suerte Yo mientras acá entretenido No sé a dónde me lleva esto A dónde fregados me va a llevar Y a dónde tengo que ir A ver Ah Ok No, pues sí voy bien De hecho Yo pensé que iba mal Pero De hecho sí voy bien Directo Hacia donde tengo que ir Vean, vean, vean No, ya la regué No, sí voy bien Voy bien, voy bien Voy bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Eso Eso señor Así me gusta Lombax Que esquives bien las cosas Y ya llegué Viaja por el riel deslizante Has completado Todos los objetivos disponibles ¿Qué? ¿Y mío lo traje? Si es lo importante Es a lo que vine ¿Cómo que ya completé Todos los objetivos? Por favor No me salgas con eso, eh Que me falta El traje Que debería estar aquí adentro Sí Creo que sí Bienvenido a la sala De Mapamatic El Mapamatic Fue diseñado Para ayudar A los exploradores galácticos A descubrir objetos Y puntos de interés locales Genial Eso me vendrá muy bien Para encontrar El holotraje Pues sí Pero La cosa es que yo pensaba Que ya aquí estaría El holotraje Y me engañaron Lo rompo Ups Espero que no se enojen Por haberlo roto Y ahora ¿Cómo lo utilizo? ¿O qué? ¿Cómo se supone Que se utiliza esta cosa? A ver ¿Dónde está el objeto? A lo mejor Tengo que venir Hacia acá Hacia esto verde Podría ser una opción Si no A ver Si no es con esto ¿Cómo se sacará? O sea ¿Se incluyó en mis armas? Algo Hojas deslizantes No Pues es que ¿Cómo se obtiene? ¿O qué? ¿Cómo se supone Que obtengo El holotraje? Tengo que seguir Algún camino A ver Ese es el taxi Que me lleva de regreso Uy Allá alcanzo a ver Un gitón de oro Igual Si voy Rumbo a ese lugar Y este me regresa Desde el principio También Y creo que ya No puedo avanzar más Tengo la ligera sospecha De que si me aviento Al agua Me muero Y más porque Hay como tipo Pirañas allá abajo Así que Habrá que llevárselo Tranquilo Calmado Y tal vez ir a otro lugar No sé si hay otros rieles Que me lleven a otro sitio Pero A ver Vamos a regresar Desde el principio Igual esto es para ir A la sala de descanso Y tal vez Tengo que ir A la sala de Que carajo Se cerró la cámara De prueba De Ovejators Debido a su actividad Desenfrenada Entrada bajo su cuenta Y riesgo Ovejators Parece que el Vlarg Intentó entrar Y sufrió el efecto Del Ovejator Perdón amigos Ovejators Paquete de tarjetas Holográficas Adquirido A ver Una town Una town por favor El Aries Y ya Tres repetidas No me alcanza Para desbloquear Otro grupo Pero si golpeo Las ovejas Válgame Ovejator Creo que Explotan Los Ovejators Ah A lo mejor Eso es lo que hace El arma Que Que cuesta Cuarenta mil Pelotas A lo mejor Eso es lo que hace Que Las convierten Ovejas Pero al mismo tiempo Cuando las matas Explotan Y ya me deshice De todas Y espero Que no me las vayan A cobrar Porque yo solamente Estaba experimentando Bien feliz Yo solo estaba Experimentando Bien feliz Así que No me las cobren Por favor Ya esto es todo Lo que veo aquí Unos ovejators Y ya Y las tarjetas Holográficas Era todo lo que Lo que se encontraba En esta En esta zona Entonces Tomando eso en cuenta Yo vi que Por acá había salido Un carrito No se si venga A atacarme O quepex O quepex Pero bueno Vamos a teletransportarnos Otra vez De este lado Y tengo que revisar Ahora que es lo que Tengo que hacer No pues de hecho Ya es todo Encuentra El laboratorio De foco Requiere Encuentra Un aviopack En poquitaru Un aviopack En poquitaru Entonces ya están cumplidos Mis objetivos aquí No debí haber venido A este sitio Primero A ver Entonces hay que ir A poquitaru ¿Sale? Todos de acuerdo En que hay que ir A poquitaru Entonces vamos a teletransportarnos A poquitaru En tres En dos En uno Listo Ya llegue a mi nave Ahora si Nos subimos Y nos vamos Directo a poquitaru Porque algo me faltó No sé Reúnete con feltos Destruye las hidrocultivadoras Opcionar Encuentra un camino Hacia la parte superior De la cascada Eso es lo que dice aquí Encuentra un aviopack En poquitaru Mejor volvamos Y demos un vistazo Más de cerca aquí Pues aquí a poquitaru Tenemos que venir aquí A wewe A wewe Según lo que me está diciendo Ahí en los objetivos Un aviopack ¿Qué es eso? Un aviopack Debe ser como un tipo jetpack Pero eterno Tal vez Porque dijeron Hace ratito Si se acuerdan Dijo que necesitaba Una de esas cosas Con propulsor Llegó el momento De brindarle A nuestro nuevo planeta El mejor suministro De agua De la galaxia Inicie las hidrocultivadoras Y vacíen este planeta De acuerdo presidente ¿Lo escucharon equipo? Activen todas las cultivadoras Y desplieguen los equipos terrestres ¿Eso es lo que se supone Que yo debo de tener? Sí, creo que sí Y ese conejito Según yo es el jefe De Ratchet Pero creo que no Creo que es su primo O su pariente lejano Esta es una misión Que me dieron Ya hace tiempo Se convertiría En un paraíso Desolado Entonces Vamos por partes A ver ¿Qué es lo primero Que se tiene que hacer? Tumbar esa silla al agua Perfecto Objetivo cumplido Ahora Ya que hicimos eso Tendría que venir Hacia Hacia este punto Donde está el señor conejo Conejo elefante No sé qué Hola Bien Pásenme por pan rallado Y sírvame como comida Para la bestia dentada Grimm me dijo que era amigo De un lombax Pero no le creí Nunca había visto uno En carne y hueso Debe ser Ratchet Esto es tan extraño El parecido Es Raro Ya lo sé Grimm nos pidió Que te ayudáramos A destruir Las hidrocultivadoras De Drake Si vas a destruir Esas cosas Vamos a tener Que mejorar tu nave Casualmente El mejor técnico De la galaxia Está aquí Por la convención De una revista De historietas Sígueme Te llevaré con él Vámonos Ya me van a Entonces eso es A lo que se referían Con el labio pack A lo mejor Encuentra al técnico Los bufóides Están desembarcando Desde que los labios Empezaron a atacar Primero hay que Deshacerse de estas cosas Criaturas asquerosas Pero que ricas Si sabes como cocinarlas ¿Por qué les aparece vida? Ah no A lo que le apareció vida Es el cerebrote ese Oh Y hay cerebros de agua Aquí Quién sabe por qué fregados Pero Hay cerebros De agua Toma Que buen balazo Toma Uy Me lleva A ver En el ojo O en el ojo Andale Si le das en el ojo Es mejor todavía Si le das en el ojo Es mejor todavía Me dijeron en los comentarios Que lo que hace esta arma Es indicarte los puntos débiles De los enemigos Y ya veo que si es cierto Te marca en los ojos Que si le das Punto débil Punto débil Y desde aquí creo que no me alcanzan A dar sus armas Así que Tengo libertad De dispararle en los ojos Todo lo que yo quiera Ya se me acabó la munición Bueno Espero que un disparo más Con esto Y ya Se muere Y no me da cerebros ¿No? ¿Mi hermano te enseñó a hacer eso? No La verdad no La verdad eso Me viene por naturaleza Porque soy un Pikachu ¿No sabías? ¿No sabías? Soy un Pikachu Y eso me viene por naturaleza La acción La adrenalina Corre por mis venas A ver Estas cosas No sé por qué carajos Saltan a mi nave Ah ¿Pesca estas cosas? No sabía que se pescaban Pero está bueno Si se pescan Pues está bueno Pues Yo los mato Nada más Es a lo único que me dedico A matar No me interesa la verdad Pescar No No guardo sobrevivientes No guardo trofeos de guerra Excepto De esos Gitones que salen de repente Ya sabes Dinero ¿No? Cuando se trata de dinero Pues allí sí ¿Y por qué vienen tantos gitones? Ni que estuviera matando A tanto mono A ver Por acá Cangrejito Un cangrejito Un cangrejito Mueres Y mueres Pero ¿Por qué aguanta tanto esa cosa? No aguantaba tanto antes Los mato Bien Mientras no me meta el agua Creo que todo va a estar bien ¿No? Porque pues es Es su elemento No debe No debo pelear con ellos En su propio elemento Porque definitivamente Voy a perder Listo Con todos Con todos No sé por qué Se sorprenden De que un Lombax Puede hacer todo eso No juzguen A un libro Por su portada Nadie les enseñó eso O dale señores Nada de discriminación Ahora aquí Ahora acá Bien Bien Y todos los gitones Para mí ¿Y ahora qué? Aquí vienen algunos más Esto se va a tratar De matar puros pececitos Y ya A esto te has rebajado Ratchet A matar peces Nada más Ah carajo Este mono sí Pone agresivo Uno Dos Tres Vamos a sacar al Para que aumente de nivel ¿No? Ya había dicho Que lo quería subir de nivel Así que Hay que utilizarlos ¿Qué le dispara a esta cosa? Mira Hay unos Como pájaros Allá arriba Aquí cruzamos Y mueres Mueres Y se acabó Eso fue todo Ya puedes pasar gordito Pásale ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? Si ya no vienen Ah no Es que aquí hay unos cangrejos Aquí hay unos Cangrejotes Que hay que matar Estos Híjole Ya apareció Otro de esos cerebritos A ver Hay que sacar Otra vez Esta arma A ver si desde aquí No me alcanza a dar Y voy a tratar De darle En el ojo Si me da Ay si me da Solo dispara uno Este A diferencia del otro Este solo dispara Un Una vez En ese Por ese aspecto Pues está bien Pero Yo quiero darle En el ojo Pero no está Tan sencillo Atinar Ah carajo No que nada más Disparabas uno Cosa No que solo Disparabas uno Ya Me aburrió Vamos a sacar Otro señor Ah no Ya lo tengo sacado Ok Entonces vamos a Dispararle una granada Señor surto Nivel 4 Bien Perfecto Me parece Bastante Bastante bien Hijo de su madre Me está Me está agotando La paciencia Este cerebrito Este cerebrito Me está agotando La paciencia Ya basta Ya basta De él Uy si me dio Uy si me dio Pero por qué me dio Si yo estaba brincando Yo estaba brincando Como chapulín Como puede ser posible Eso Si me aviento al agua Me moriré Yo creo que si Y si no me muero Por lo menos van a llegar A atacarme las pirañas Esas Así que Vamos a irnos Con cuidado Mi Surcon Ese señor surcon Tiene un taller ¿Verdad? Si En Belding Es pequeño Pero está muy bien Toma 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 Y ahora eres un guardia galáctico Grimm debe estar tan orgulloso La verdad es que No lo sé Debí ayudarlo con unas eliminaciones De protones Pero me fui apurado Espero que no esté muy enojado conmigo Si Él estará bien Estamos protegiendo la galaxia ¿De dónde salieron estos? ¿Qué es eso comparado con unas eliminaciones De protones? Más gitones Más gitones Uy ya de volada Junté nueve mil Te dejaré vivir No pues si está bien Que salgan más pececitos A ver Que sigan saliendo peces Mientras me sigan dando gitones Por mi está perfecto No me importa que salgan más peces Mientras me den Ve Llega la lluvia Como si nada Llega la lluvia de gitones Que bien Que bien Dinero gratis Este trabajo se paga solo Ya lo dije Y lo vuelvo a repetir Este trabajo Se paga solo Vivimos de las propinas Nosotros los guardianes espaciales Vivimos De las propinas No hay bronca Mire Ya Ya lo hice Antes de que terminaras De decirlo Mira Gracias Vamos Ya estamos cerca Yo ya lo tengo Todo perfectamente planeado Desde el principio Me anticipo a los hechos Toma 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 Parece que los blar Llegaron a la ciudad Los blar Parece que los pofoides Los están haciendo sudar No vamos a poder ubicar A mi amigo Hasta que se vayan Alguien me dispara Y no lo veo ¿Quién es? Ah Ya te vi Desgraciado Andas allá bien escondidito ¿Verdad? Andas allá bien escondidito Para que no te mate Pero nada te va a salvar Un control de puente En las cercanías Control de puente Control de puente Pues yo no veo control de puente Pero aquí hay algo Que me permite balancearme Llegar aquí Pero primero creo que tengo que deshacerme de estos tipos Y no No se puede hacer Nada Así me deshago de fácil Listo Listo Dispara 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 Bien hecho Ratchet Bien hecho Ratchet Y Se acabó Se acabó No puedo destruir Caray Entonces como destruyo ahorita los de en medio Destruyo unos de en medio Ah es que si les das así Si se destruyen Oh no lo sabía yo Lo acabo de descubrir esto No se si sea porque tengo llave nueva Pero no sabía Que si les das así Se destruyen Muy bien De haberlo sabido antes No hubiera gastado tantas bombas Se despliega el puente Ve cuanta tecnología Lo siento Estoy un poco fuera de estado Si ya me di cuenta Te pasaste de tamales amigo mio Estas un poquito pasado de tamales No 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 Hay que bajarle Hay que bajarle a las chimichangas Para que Tengas fuerza y poder Para que aguantes más Aquí subo Aquí subo No Aquí ya no puedo subir Los muchachos del foro de orojuegos Lo llaman gran al Si lo conocemos Nos conocimos en la Lero City Un buen tipo Un poco raro Si En el foro de orojuegos Pero en materia de mejoras Nadie lo supera Entonces Si me va a mejorar mi nave Espero que no sea destruida Como la vez pasada Que Me la mejoraron Y me la destruyeron de volada Ahora Este mono de acá Este va a aguantar un poquito más Creo A ver A ver Cuantos balazos necesito Ah ¿Quién le disparó? Alguien le metió un plomazo Y no se quien fue Pero estuvo bueno No tengo Se me acabo la munición Señor Surcon Encárguese usted por favor Gracias Se lo dejé un balazo de morir Ahora Ah Es esta cosa La que está Haciéndola de todos Bueno Vamos a deshacernos de él Rápidamente Así miren Observad Observad Si le alcancé a dar Ni siquiera le alcancé a dar Eh Si no no manches Desperdiciando munición A lo baboso Nada más Ahí vas Ahí vas Ahí vas Otra bomba Este aguanta menos que los otros Eh No sé si ya soy más poderoso que antes O ese cerebrito aguanta menos que los otros Vas Una bomba Otra bomba Otra bomba Es que si le doy en los ojos Su punto débil son los ojos Si le doy en los ojos en teoría Le bajo más vida Que si le doy en otro lado Pero estos peces No sé de dónde están saliendo No tengo ni la menor idea de dónde están saliendo Pero señor Surcon Busquemos algo de nanoteca Aquí Hay que sacar un señor Surcon De volada Vamos a dispararle Ya no tengo munición No tengo munición Pixelador 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 Listo Ya me encargué de él Buen trabajo Bueno Entramos Estoy a punto de morirme ¿Puedes abrirnos? Ah Aquí vive Tan cerquita Vamos No me obligues a decirlo Ah no es acá Ah tú decides Tengo toda la antología De Lex y Orion aquí Y puedo cantarla ¿Qué? ¿No nos quiere abrir ¿No nos quiere abrir la puerta? ¿De veras? No me obligue a usar el pixelador ¿Eh? La gloria de su conjurador de nivel 20 Brilla más que la cuarta estrella del comandante Julius Ah sí Ganda ya pues Hey Ratchet Clank Qué pequeña es la galaxia ¿Cómo está la señorita Cora? Está bien Escucha Estamos aquí para ayudar a eliminar estas hidrocultivadoras ¿Crees que podrías ayudarnos a mejorar nuestro sistema de armas? Siempre estoy dispuesto a ayudar a los guardias galácticos ¿Qué tal un kit de armas Tesla Blast? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión en un 128,7% Ni una nave raritaño puede enfrentarse a esos bebés Es exactamente lo que necesitamos Guíanos Te cubriremos Uh A ver Pero el asunto es Vamos a ir a ponerle las armas Directamente hasta allá En esta lancha Y súbanse Todos a bordo ¿Todos a bordo? Y... Estoy empezando a cansarme de estos Black ¿Sabes que aparecieron justo cuando estaba por hablar en un debate Sobre todos los defectos de las holopelículas basadas en revistas de historietas? Todos los blogueros más importantes estaban allí Yo, Stuart Surgo, Obsidia Banshmut ¿Todos los blogueros? ¿Banshmut estuvo ahí? ¿De verdad? Ja, la adoro Ella odia todo No existe un solo lanzamiento de producto activado Juego u holopelícula que no haya destruido en su sección de comentarios Toma Toma ¿Y si lo tiro al agua? ¿Lo podré tirar al agua este gordo? No, no se puede No se puede Ni modo Me hubiera gustado Llegamos a destino Ah, mira Llegamos bien rápido a mi nave Ahora sí A ponerle las armas Que es lo que me importa a mí nada más Nada más Es lo único que me interesa Ahora Exactamente Me leyó la mente Es justo lo que yo quería hacer Mejorar estas cosas Para ver Acabo de comprar una de esas para mí Puedo dar fe de su efectividad Así No, espera Aquí Eso no debería ser suficiente Me desbloqueó Estas cuatro cosas Que no sé para qué sirven Pero Se ven chidas, ¿no? Desbloqueé cuatro Me salieron gratis Así que Vamos a equipar Esto Las hojas zumbadoras Y a ver Qué podemos A ver qué tanto daño Hacen ahora A diferencia Con lo que hacían antes, ¿no? Si sale un pececito Lo voy a comprobar Aquí estamos Bien Abramos el capó E instalemos ese sistema De armas Pues a ver, échale Reiniciando el software De armas Reiniciando el sistema Listo Míralo Así de rápido ya ¿A poco así de fácil Se equipan armas Ni siquiera llevaba nada? ¿Qué esperas? Elimina esas hidrocultivadoras Recuerda Las municiones normales No dañan a esas hidrocultivadoras Usa tus misiles Tesla Misiles Tesla Pero Dispárales a esos platillos Blarg Tirarán municiones y salud Para que recolectes Ah, míralo Cómo sabe Impulsar Uh, velocidad primero Ante todo Está funcionando Bien Parece que sí Parece que sí funciona Ahora el asunto aquí es que Vas Ya no nos quedan O Eso es lo que dijo Que ya no nos quedan De veras escuché eso Que ya no nos quedan Con esto no le voy a poder hacer nada Así que Tengo que destruir A ver ¿Qué pasó? De pronto perdí el control de la nave Vamos 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 Así Así Y si me estaban disparando Los desgraciados Ya tengo misiles Tengo cuatro Para disparar A las hidrocultivadoras A ver Ahora sí vamos Va uno Va dos Claro Claro Todo lo tengo perfectamente calculado Vamos Vamos Así Perfecto Ya tengo munición Y todo Ah Es que la palanca derecha No se utiliza Yo pensé que se utilizaba La palanca derecha Pero al parecer Esa no sirve Para nada Así que No la voy a utilizar ya Ahora Vamos Así 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 Ey Estos no me están dando vida Ahí está Ya me dieron vida Perverso Me parece perverso Uno Y Dos Y Tres Y cuatro Una carga de misiles Es suficiente Como para destruir A una de estas cosas Mira Ya con una sola carga De misiles Ya me decían Ya Acabé con todos Ya terminé Pensé que esto iba a ser más tardado Pero nada más eran dos Hidrocultivadoras Tres Creo que solo eran tres Y ya Estuvo fácil Estuvo fácil Ahora el asunto Es conseguir el El avión ese que decían ¿Cómo se llama? El aviopack Eso fue increíble Oigan Si necesitan más mejoras Cuenten conmigo ¿Qué tal un nuevo aviopack? ¡Exacto! Descargué los solo planos anoche Y son geniales Hmm Eso realmente suena útil Recalibrando el puerto de aviónica Actualizando el software Actualizando Aún actualizando Y listo Está lista Técnicamente necesitan Una licencia clase B Para operar una de estas bellezas Pero ¿Qué diablos? Ustedes son guardias galácticos Le pusieron alitas Al clan Deben ayudarte a acceder A esas estaciones de bombeo A ver Pero ¿Cómo le hago para Para usarlo? ¡Oh! ¿Nada más para eso sirve? A ver Ah Ya me quitaron las hélices O sea O sea que ya no tengo hélices Ya lo que hago es Esto Órale Si me gusta Si me gusta A ver Quiero aprender a utilizarlo Brinca Y brinca Bien Bien Oye Sirve para planear bien Esto me está gustando Y me va a servir Para hacer la siguiente misión Pero eso lo dejaremos Para el episodio que viene Gracias gordo Gracias 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 de veras Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook Y Twitter Aquí abajo en la descripción Están las redes sociales Para que puedan seguirme Y se enteren de todo lo nuevo Que va pasando en el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Uh! ¡Uh! ¡I believe I can... ¡Ah! ¡Ya me caí! ¡Sálvenme! ¡Me ahogo! ¿Y las pirañas vienen por... ¿Mí? No De hecho no vienen por mí ¡Uy! No, sí, ahí viene una Creo Pero no me hace nada ¡Hola! ¡Mira! ¡No hacen nada! ¡Hum! ¡Oh! ¡Hum! 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 Gracias.